Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. El destacado intelectual cubano Miguel Sales, exiliado en España, ha publicado en diario de Cuba.com un extenso artículo acerca del referendo que se celebrará en Cuba este domingo, si Dios no dispone otra cosa. El artículo está tan enjundioso, tan bien razonado, tan bien escrito, que yo quiero compartir al menos algunos fragmentos del contigo y por eso le cedo mi espacio de canta claro a Miguel Sales. Todo lo que escucharás a continuación son partes del artículo referido. Se titula Cae el telón de la farsa constitucional y dice así. El año en que la mayoría de los venezolanos está a punto de sacudirse el régimen castrochavista de Nicolás Maduro y cientos de nicaragüenses caen asesinados en las calles por los esbirros de Daniel Ortega, los cubanos se disponen a refrendar mansamente una constitución espuria en un acto que equivaldría a una renuncia masiva y voluntaria de derechos y libertades. El acto mismo de participar en la falsa plebiscitaria en las condiciones impuestas por el régimen entraña ya un grado de aprobación y legitima indirectamente al sistema. El que acude a votar sí, no o en blanco envía un mensaje muy claro. A pesar de la falta de libertad, la injusta marginación de las opiniones discrepantes y la violación implícita de sus derechos, el votante confía en que las autoridades van a respetar su voto, lo van a contar limpiamente y darán a conocer los resultados reales del escrutinio. Sin garantías previas ni supervisión internacional, esto es mucho suponer. El argumento de que si hay una mayoría de votos negativos no se podrá ocultar parece más un ejercicio de wishful thinking que un razonamiento anclado en la realidad. La manera más visible y eficaz de evitar que esto ocurra, dice Miguel Sález, es legitimar a todo el sistema de Estado, gobierno, partido único y a su ley suprema mediante el boicot a la liturgia obscena del día 24. No participar es mucho más elocuente que votar no. Los votos negativos se pueden ocultar, manosear, falsear y recontar, sobre todo cuando el gobierno manipula su antojo a los ciudadanos, las urnas y las estadísticas. Pero la ausencia física de votantes es más difícil de camuflar. Corresponsales extranjeros, turistas y simples curiosos podrán ver y comentar la escasez de gente en los colegios electorales. El desaire público a pleno sol es la imagen que vale más que mil noes suscritos temblorosamente en la oscuridad de la cabina de votación. Cuando en mayo del año pasado se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, menos de la mitad de los votantes registrados acudió a las urnas. Y de esa mitad se calcula que apenas dos tercios votaron por Maduro, lo que contribuyó decisivamente a la condición de gobernante ilegítimo que desde entonces arrastra el heredero de Hugo Chávez. No fue el 15% del censo que votó en su contra, sino el 50% que se negó a participar en la farsa electoral y no ejerció su derecho al sufragio. En Cuba, el general de mil batallas Raúl Castro, el presidente subalterno Miguel Díaz Canel y la constitución fraudulenta Cambos se han confeccionado a medida, merecen una respuesta similar del pueblo soberano antaño combatiente. Hasta aquí amigos, este injundioso criterio de Miguel Díaz Sales sobre el referendo del domingo 24.